Hola que tal chicas, pues hoy es sábado 30 de septiembre y pues ya me arreglé, me voy a ir con mi mamá hoy es día de que casi siempre voy con mi mamá y pues allá les muestro su casa pues les muestro lo que voy a hacer allá, allá casi me la paso todo el día, allá comemos, allá cenamos y pues voy para allá, les voy a mostrar mi outfit, esperen, vean este es mi outfit, miren es un pantalón así este, un palazo, un palazo y pues nada más, con unos zapatos de piso y pues así, así voy arreglada, vean, me maquillé un poco y pues ya estoy lista para irme entonces pues vámonos chicas, me las voy a llevar a ustedes vean ya llegó la comida, yo me pedí una papa asada con carne, una papa con carne asada y ya terminamos, ya terminamos, terminamos todo vean no dejen nada, estaba bien deliciosa, era una papa asada con carne y ya terminamos, ya vamos a pedir la cuenta y nos vamos a ir vean chicas, según yo no iba a gastar tanto y fueron 319 pero el gusto quien no lo quita, disfrutamos bien del pues salimos de Soriana, compramos algunas cosas, ahorita en la casa se las muestro y ahorita venimos a City Club y pues le voy a llevar una silla a mi mamá y ahorita les grabo un poquito adentro bueno pues aquí andamos mi mamá y yo vinimos a City Club ahí va mi mamá, veanla, ahí va y pues aquí venimos, pues nomás a agubear, a ver qué vemos aquí viene mi mamá y pues déjenos muestro, a ver qué encontramos mire esa lámpara, esa lámpara qué bonita esas son de las que le decías a tu papá a esas exactamente, mire, porque fíjese el tubito mire y este espejo que es es que quiero uno como este en el baño, mire va cambiando la luz y de aquí la apaga es un espejo esa lámpara está bien padre mire y esa es como para el patio pues vamos miren los botanes estos, ¿verdad? está padre pero ¿en cuánto está? 4.79 estos también están muy bonitos, mire, porque tiene tapa así de madera estos mire, este es el espejo del otro no prende le decía a mi mamá que estos carros los hacíamos en Matel allá en Monterrey y a mí me tocaba hacer estas llantas yo estaba en esta operación donde se hacían estas llantas ay, qué recuerdos, vean y vean en cuánto están 8.999 8.999 órale bueno, vamos a seguir a mi mamá ese está bonito porque es así como en L y no está tan caro no, fíjate, este era oferta ese está bien vean, ya están bien adelantados ya con los pinos hombre este, este está bien bonito este sí me cabe en la casa este la nada despreciable cantidad de 16.999 y en oferta o sea estas bolsas me gustaron 799 ay, el plástico está así como que está así muy muy corrientote se ven bonitas de lejos pero ya de cerca vean es un es un plástico muy corriente mire no hombre de aquí por eso no vean que no ay, qué rico está aquí vean el aire ahhh ya no está el precio ¿qué? carísimas vean los pantalones Lee vean un recorrido por City Club se quiere incapacitar ay, a ver voy a ver este es el Coffee Mate este está en 159 pero que son? sobrecitos si verdad? son sobres 159 el coffee make que me gusta vean me gusta esta mesa para jugar 13.999 hasta padre y aquí seguimos a donde? no encontré los chiles los chiles allá están? si vamos ay que rico el queso ese donde? que va a llevar? este mira el calcetose 195 195 195 y el chocomila 199 ah caray 199 perdón pero está más económico hija que en la soriana ah si me acordé de mis años trabajando aquí en city club cuánto duraste? duré en solo una temporada navideña me contrataron para una temporada navideña así así como hiciste más tiempo a toño o a sí 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 pero ya hace como como 15 años yo creo muchísimo tiempo bueno pues sí para allá ay como no traje el agua ya tengo sed uy qué rico y luego cuando me prestaban acá a panadería me regalaban un pastel o algo o un pan o algo me regalaban por haber cubierto allá ese turno ay wez ya anda chocando ahora sí bien dijo el señor que esa iba a durar mucho verdad ahora vamos allá a verlos a ver qué hay de nuevo de aquel lado a verlo este para preparación de alimentos es de acero inoxidable mire este qué bonito organizador redondo mire mire así como para no sé a mí se me ocurre así para el baño no sé porque no ocupa pues mire no ocupa tanto espacio mil pesos 999 organizador redondo cuatro niveles mire cómo se mire se me figura dónde van los pasteles para que sí hay muchas cosas bonitas sí entonces vean hay muchas cosas de decoración vean ya vamos a pagar sólo llevamos vendas para mi mamá para la curación gasas vendas y un cereal porque está en oferta en realidad no debemos a bobear y pues ya voy a pagar mi mamá fue al baño y yo ya voy a apagar ya estoy aquí en la caja